¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué es atras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira que va a tirar el abuelo uno con la mano es un volcán de esos ahi atrás, te cagas, de miedo te cagas, de miedo está en chistón ¡Pum! ¡Viva! ¡Viva otra! ¡Viva otra! ¿De qué pesa los parámetros? ¡De cien! ¡Viva otra! ¡Viva otra! ¡Viva otra! ¡Viva otra! ¡Viva otra! Que pesa, amigo. ¿Has dejado un teca, Pa? No. Mira, el abuelo va a... Zacatán. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Te lo he dicho. ¿Qué? Esa... Papa. Esas dos camas son de sí. ¿Qué es eso? No, 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 no. Y me voy a dar un teca también. Ahí está, ahí está. ¡Mira, mira! Eso es de que se pide un deseo y se tira para arriba. Sí. Sí. Es un ovni. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Eso son 30 metros de traca, de peta. Ah, eso es de que poníamos. Ah, que eso sube. No, eso es de que tira para arriba. El abuelo que les tira ahí a escondido Cuidado que viene un coche Revisión de tímpanos Otra vez Yo sé Es un pano Ay Oye Están mumbazos veganicos Ope, si ustedes no lo oigo bien Papá, pon la tía acá Esto es para mañana Sí, para mañana, ¿no? Claro No, voy a hacer tirar esto ¿Qué es eso? Una mezcla Esa va zota bien además, ¿eh? Eso ya Papá, ponlo aquí Papá, ponlo aquí Esos son 100 Esos son 100 Esos son 100, papá Mira, otra traca Eh, vais a poner la traca a la vez Vosotros bien sos Y esta tira la más para acá Porque según va explotando Igual se va tirando hacia allá Tiro, tiro Eres un proazo tú, ¿no? No, no sé ¿Qué? No, no, no Ahí va otra Ahí va otra Te digo yo No, te abrazas ¿No has cogido más de esos de para arriba? De esos de para arriba No has cogido más De esos que has tirado con la mano No, aquí no hay Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí cae en el medio Como si quites el techo de la mano No tienes que fumar eso Quítate la bolsa de aquí A ver si te usan las chispas Ahí Tío, tío Pero es que sí, sube o Tiene que haber espallado No, solo le tiene que soltar No, solo le tiene que soltar No, no, no Me cago en Dios Es que no es todo Es que no es todo No, es que no es todo ¡Era que te lo ha dicho, eh! ¡Era que te lo ha dicho, eh! ¡Qué chaval! ¡Nos libramos cada año de una!